Estamos aquí en la cochera de la casa, le vamos a quitar la cubierta de la puerta porque se me dañaron las chapas, porque ya no abren con la llave, se le barrieron los dientitos y hoy se las voy a cambiar, de hecho pedí unas por Mercado Libre y ya me llegaron hace como dos días, nada más que no tenía chance de ponerlas, miren, compré dos, una para la puerta izquierda y una para la derecha. Ahorita las voy a cambiar y miren quien me está ayudando a hacer este cambio de chapas. Hola, hola esperanza y tus maestros. Anda todo lleno de chocolate y trae sus sandalias rojas y las trae al revés. ¿Por qué las traes al revés? Porque sí. Póntelas bien. ¿Te hablo? A ver, cuando te diga pásame una perica, ¿qué vas a hacer? Miren, trae sus chanclillas al revés. Siempre, siempre te las pones al revés. Todo mugroso que andas por andar jugando. Todo lleno de pastel. A ver, voltea. Hace rato andaba ahí en el jardín jugando cuando mi, cuando Yuli estaba lavando la ropa, él estaba jugando ahí en el patio de atrás. Taba ahí toda la cara llena de chocolate porque hace rato estaba comiendo un poco de pastel. ¿Te gusta mucho el pastel, verdad papi? Sí. ¿Qué estás haciendo? Ay, se me cayó. A ver, pásame las pinzas. Las pinzas. Las de presión. ¿Presión? Sí. Toma. A ver, cuando te diga pásame una perica. Y me voy dentro. ¿Y me voy dentro? Pásame la perica. ¿La perica? Sí. Ahí está. Esta. Ahí está. ¿Cuál? Esa. Esta. No, pues, la que te estoy apuntando. Es un desarmador. Es una llave. Es otra llave. Esa es otra llave. Esa es una perica. Pásame. O perico. Una perica. Ay, me dijiste. Esa es un perico. Exactamente. Muchos la conocen por perico o perica. Muy bien, sí, tirrín. Es muy inteligente que sí. Esa es una llave. Es un desarmador. A ver, cuando te diga, pásame una llave. La más grande que esté ahí. Mídelas. Y fíjate cuál está más grande. ¿Cuál es más grande? De las tres, ¿cuál es más grande? Estas pequeñas. Estas grandes. A ver, pásame esa. Este. Ay, es bien inteligente, chitirrín. ¿Esta es la mediana? Sí. ¿O es la más chica? Sí. A ver, ¿cuál de estas dos es más chica? Esta. ¿Eh? Esta. No, cierta. A ver, fíjate bien. Esta. Fíjate, mídelas, pues. ¿Tú estás igual que tu payina, Ada? Sí. ¿Le haces a todo, Kisi? Sí. ¿Le haces a todos los trabajos? Ajá. Ay, papi. I love you. I love you. I love you. ¿Esa qué es? Esa. ¿La que traes en la mano qué es? Ay, se me cayó. Se llama matraca. 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 ¿Cómo se llama lo que traes en la mano? Matraca. Ya está. I love you. I love you. Como les digo, ahorita voy a quitar esta tapa. Esta. Porque la chapa se encuentra como por esta parte. La tapa ya la había quitado hace poco. Para ver qué pasaba con la chapa. Porque les digo que no abría. Y me tocaba hacer, estarle haciendo. Como moviéndole a cada rato para que agarrara los dientitos. Y sí, pues ya cuando la destapé. Cuando la destapé, efectivamente sí estaban. Abarridos los dientitos. Y ahorita eso es lo que voy a hacer. Voy a cambiar las chapas. Que tienen las llaves similar a la que es de aquí del Forca. Y pues déjenme la destapo. Como todo buen mecánico. Anda de sucio de grasa. Y Gabriel pues. En vez de grasa trae chocolate. ¿Era papi? Sí. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo esta. ¿No se lo vayas a sacar todo? No. Ya le estamos quitando todo. Sí. Este, acá mi sensei. Mi maestro. Hola. Mi guía. Hola. Ya me dijo cómo quitarla. Todo está muy sucio. ¿Le vamos a dar una limpiada a Gabriel? Sí. Bueno, ahorita la limpiamos. Está igual que tú de sucio. Está igual que tú de sucio. Y aquí tú veas. Como es un carro viejito. Pues ya se le mete. La tierra. Y como digamos que aquí en la colonia donde vivo. Pues. No todas las calles están pavimentadas. Hay mucha tierra por. Varias calles que todavía no. Tienen su. Empedrado o pavimento. Y pues se levanta el polvo. Pues sí. Y pues obviamente no se puede limpiar siempre. Aquí en las partes de adentro. Pero ahorita le vamos a dar una limpiada. ¿Verdad Gabriel? Sí. Traete pues el jabón y todo eso. ¿Todo? Sí. Puedo. Voy por allá. Ok. Te espero. Mientras le voy cambiando la chapa. Sí. I love you. I love you. La chapa. Se encuentra. Aquí está. Miren si le alcanzan a ver. Aquí está. Tengo que quitar esto. Y esa está agarrada con unos tornillos. Acá está pegada con silicón. La tengo que despegar. Y ahorita para sacarla. ¿Qué pasó? Que si me ayudas a buscar los toros para limpiar el de este. Todo el pollito que está aquí. Ahorita mejor vamos los doce. Vamos. Ahorita pues. Vamos mejor. Déjale cambio primero la chapa. Sí. Vamos. Espérate. ¿Qué estamos haciendo? Chapa. ¿Hm? Chapa. Cambiándole la chapa. Sí. Cambiándole la chapa. Y está bien tuve. Es suci. Ahorita pues. Ahora hay que cambiarla primero. Y ahorita vamos por lo. Para limpiar ahí. Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. A ver pues. Vean Gabriel ahí está echándole talacha de aquel lado. ¿Qué traes en las manos? ¿Qué es eso? Es un talado. ¿Es un qué? Un talado. Es un destornillador. Un destornillador. ¿Qué de vuelta está? Entonces a picar con eso. Dale con cuidado. Vean como les dije. Aquí está la chapa. Ya quité la otra parte que les había dicho. Sí. Aquí está miren. La chapa es la que voy a quitar. Y voy a poner esta. Ve la chapa ahí está dentro. Ahorita me vas a decir cómo quitarla ahí. Sí. ¿Sí? ¿Tú sí sabes cómo quitarla? Sí. Ahorita me explicas. ¿Y sabes ponerla también? Esta. Ajá. Se sabe poner así. A ver. Así. Pues no te alcanzo a ver. Así. A ver. Pues saca la mano. Pues aquí también tengo una buggera. ¿Esta? Es la que me vas a enseñar a poner ahí. Sí. Ahorita nada más me vas a decir. Deja quito la chapa y me dices cómo ponerla ahí. Sí. Ahorita pues. Gracias. 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 De nada. A ver. Vean amigos. Ya quité la chapa. Esta es la vieja. Fue la que revisé de adentro que ya estaba gastadísima. Y esta es la nueva. Son prácticamente iguales. Ahorita ya. Ya la quité de ahí. Miren. Se va a caer. Ahora se la voy a poner. Pero esa es la que ya está dañada. No. ¿Eh? No. Esa es la que ya está dañada. Esa es la que tenemos que quitar. ¿Por qué? Porque ya no sirve. Esta es la nueva. ¿Eh? Dame la viejita. Esta es la que vamos a poner. Esta es la nueva. Esta es la viejita. Ya puse la chapa nueva. Ya está puesta. Ahorita voy a poner esta parte que. La que quité de ahí. Y yo estoy aquí. ¡Ah! ¡Ya se cambió! ¿Por qué te cambiaste? Porque sí. ¿Por qué sí? ¿Ya te pusiste otra ropita? Es que andabas bien sucio. Pues, papi. ¿Verdad? Porque andabas jugando de atrás. Mira. ¿Y qué le pasó aquí? Pues andas de rodillas. Mira. Te la apagas jugando de rodillas. Por eso se gastan de ahí. No es que se rompió porque... Porque andas se lastimó en una piedra y que se cayó y que se... ¿Quién se lastimó? ¿Tú o el Pans? El Pans. ¿El Pans? ¿Y tú no? No. ¿No? ¿A ti no te duele nada? No. Ay, es bien fuerte, que sí. Bien valiente. Mira. Mira. Aquí sí se mojeron muchas rodillas. ¿Por qué? Porque es que una piedra se... Estaba allá afuera y me copecé. ¿Y luego que allá afuera no hay piedras, Edad? Sí. ¿Sí hay? Sí. No, ni hay. Vivimos en la ciudad pavimentada y no hay piedras. No. No, sí es cierto. Acá sí es. Acá sí hay piedras. Sí. En el piso sí hay piedras. No, disculpame. No, sí hay una harta piedras aquí. Usted es una colonia. Y todavía no pavimenta nuestra calle, ¿de qué no? No. ¿Pero ya les avisamos que sí? Sí. Ya vamos a la barra de carro. Ya les avisamos para que vinieran a arreglar la calle. Ya vamos a la barra de carro. Sí. Falta la otra chapa, falta la de mi lado. Este es del lado de tu mamá. Nomás va a abrir del lado de tu mamá, de mi lado no va a abrir. Me voy a quedar yo afuera, Adi. Vamos a la barra ya. Pues sí, pues, espérame. Pero deja, pongo el panel también. Todavía no lo pongo. Vamos. Adiós. Adiós. Buah. Que me estaba estorbando y yo no veía que ese no va ahí. O sea, con la chapa viejita sí va. Pero con la nueva le estaba estorbando. O sea, no le ayudaba en nada. No lo tenía que poner. Y vean, ahorita les voy a mostrar cómo quedó el espacio donde iba el empaque. El empaque que les digo iba aquí. Es un empaque de plástico chiquito. Estaba gruesecito. Aquí. Lo voy a arreglar. Voy a cortar el empaque y lo voy a pegar con un poco de pegamento para que no se vea así. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, es que ya. Mira, tú te limpiaste todo y te cambiaste y todo y tú sigues teniendo ahí chocolate en la boca. ¿Sigues comiendo chocolate? ¿Pastel? Yo no tengo pastel. ¿Cómo no? Hace rato estabas comiendo pastel de chocolate. Este es el juego de llaves que venía con las chapas nuevas. Es casi como un juego idéntico de las llaves originales del Forca. Acá las originales de Forca aquí tienen un chip anaranjado. Tienen una tapita aquí anaranjada que es el chip. Y esta, obviamente no lo traen porque no son originales. Vean. Vean cómo gira con delicadeza. Tuve que cambiar las chapas porque ya no giraban las originales. O sea, el carro sí lo prenden bien y todo, pero las chapas ya no dan vuelta porque los dientitos de la chapa de adentro ya estaban gastados. Hola. Ya cambiamos una, no nos falta una. Déjame apuro pues ya para acabar, para lavar el carro, ¿sí? Sí. No me gusta. I love you. I love you. I love you. I love you. ¿Qué está haciendo? ¿No quieres más ayudar? Esa es la razón ¿De por qué a Gabriel no le damos chocolate? Por eso tu mamá no te da chocolate Porque te pones bien hiperactivo Amigos, ya pusimos la chapa del lado del chofer Acaban de ver hace un momento Por qué su mamá no le quiere dar chocolate Porque Gabriel se pone muy hiperactivo Vean Esta fue mucho más fácil que la otra Esta no me estresó tanto, la otra sí Porque se me hizo un poco difícil por lo del empaque que les decía El empaquillo que les digo que tiene es este, miren Este va por la parte de afuera Pero ya no se lo puse Y quedó igual Este va por acá afuera, sí Por dentro de esto Pero se lo tuve que quitar porque este grosor No dejaba que enganchara bien ahí El carro está un poco sucio ¿Y yo no ayudé? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No me ayudaste? No ¿Tú estabas dirigiendo la obra? ¿Tú estabas dirigiendo todo? No lo dije Bueno Nada más voy a poner la Voy a poner la cubierta Porque ya se hace noche y vamos a lavar el carro Ya mañana lo vamos a lavar No Ya mañana lo vamos a lavar Ahorita es muy tarde Ahorita ya hay que cenar ¿Y lo vamos a lavar? Ya mañana, temprano No ¿Por qué no? Porque vamos a lavarlo Ahorita pues Adiós Ahí ya le puse seguro Ahí ya se lo quité Mira Ya se se lo quité Funciona perfectamente Bueno amigos Espero que les haya gustado el video No olviden Suscríbanse Denle like Y compartan Yo soy Jorge Lucas Y ¿Tú quién eres? ¡Adiós! Nos vemos en el próximo video Y ya hicimos el video Y ya preparamos el carro Adiós Y ya vamos a mañana Adiós Adiós Y ya terminamos el final Adiós Adiós Adiós